Víctor Manuel Bucetich a la baja. Chivas no ha obtenido buenos resultados en la actual campaña, que le impiden estar dentro de la zona de clasificación del Guardianes 2021 y apenas rosa al repechaje. Después de tener una buena temporada del torneo pasado que los llevó a estar en las semifinales, en la actual competencia el rendimiento de los zapatillos ha quedado lejos de lo esperado. De los siete partidos que ha disputado hasta el momento, el saldo es de una victoria por cuatro empates y dos derrotas, que le dan un porcentaje de efectividad del 33.3%. El rebaño no ha logrado levantar en la actual campaña cuando se acerca la mitad de la competencia. Las chivas de Víctor Manuel Bucetich han quedado a deber en el certamen y tendrán que apretar el acelerador si es que quieren estar en la fiesta final.